Muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarle. Cuéntenos, ¿en qué condiciones trabajan nuestros agentes que deben proteger las vallas de Ceuta y Melilla, las fronteras españolas en esos lugares? Pues usted prácticamente lo ha resumido. Es decir, hay poco material humano, poco material antidisturbios. Y lo que es peor, Javier, no sabemos o no saben los compañeros cómo utilizarlo, cómo usarlo o cómo intervenir ante esas situaciones. Llevamos ya muchos meses, incluso años, pidiendo protocolos, Javier, protocolos en el cual saber qué hacer o cómo hacer para que luego no nos echen a los pies de los caballos. Y como usted dice, ayer hasta 20 compañeros de Guardia Civil, seis quedaron hospitalizados por contusiones de diversa consideración. Al final somos humanos y los compañeros que están en la frontera no llevan material antidisturbios como llevan los compañeros del GRS o de la UIP. Y por tanto, el que ha visto las imágenes, yo mismo colgar las imágenes, en el cual se ven cómo nos apedrean sistemáticamente. Y es la única separación que hay entre los violentos, apedradas y palos, contra los compañeros que están allí a pie del cañón. Al final lo tienen que hacer, evidentemente, entre la baja de los compañeros, trasladarles al hospital y, por desgracia, pasar en primera instancia estos que sí, que sí, que habrá que hacer todo lo que quiere, todos los solidarios que usted quiera, Javier. Pero al final no deja de ser inmigrantes ilegales, hay que documentarles, hay que acreditar su identidad y, en su efecto, devolverles a su país o hacer cualquier acción, desde luego, penal, procesal o administrativa contra esta gente violenta. Después del asalto a Ceuta de hace unas semanas, ¿qué reflexión debería hacerse el Gobierno acerca de nuestra política de fronteras? Mire usted, yo creo que no quiere hacerse ninguna, es decir, yo creo que no quiere hacerse ninguna porque, fíjese, es la primera vez en democracia, como así dije, que gracias a quien dispuso que fuese el Ejército a ayudarnos a colaborar y a asistir en las playas a Policía y Guardia Civil, no hubo algo más gordo de lo que realmente se esperaba, porque, evidentemente, el asalto a las playas fue tremendo. Gracias al Ejército, que es la primera vez que se desplegaba en democracia en una frontera, ya digo, los compañeros dicen que hay que agradecérselo, que hay que aplaudirles y, desde luego, a quien lo haya dispuesto utilizarlo mucho más. Pues al final somos los que somos, Javier. El problema es que, como usted dice, yo creo que nadie ha hecho una lectura de lo que podía haber pasado antes con todo lo que llevábamos reclamando, nadie ha hecho una lectura de lo que pasó durante esos días y nadie ha hecho una lectura de lo que hay que hacer con respecto a lo que pasó aquellos días. Mire, nosotros, el señor Marlaska ordenó quitar las concertinas, sin embargo, vemos que Marruecos ahora ponen concertinas en la parte de su valla. Entonces, ¿a qué jugamos? Es decir, unos sí, otros no, unos cuando quieren, otros cuando quieren. Mire, nuestra frontera, quieran que no, Ceuta y Melilla son españoles, Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas y que, por tanto, hay que proteger con todos los medios y recursos que haya que hacer. Pero una llamada más allá de lo que es, Javier. El problema es que Ceuta y Melilla son la puerta de África con Europa. Es decir, son la puerta de España, pero la puerta de Europa. Y de ahí, la Unión Europea, sí, hay que ser muy solidarios, hay que ser muy humanitarios, pero algo hay que hacer de forma conjunta para evitar que esta gente entre sistemáticamente, que esta gente sistemáticamente nos apedree o que esta gente entre sistemáticamente en territorio nacional y de ahí vaya a Europa. Le digo, yo creo que nadie ha hecho ningún estudio, porque no ha cambiado nada desde el asalto a la frontera de Ceuta. Ha visto qué frontera más ridícula, un espigón que entra en el mar, que sin mojarse los pies pueden entrar en España, qué frontera más ridícula. Pero que, sin embargo, ya digo que alguien con todos estos asesores de 6.000 euros que cobran por pensar, deberían pensar qué hacer o cómo hacer para no dejarnos a nosotros una vez más a los pies de los caballos. En estos momentos, centenares de inmigrantes todavía están deambulando por las calles de Ceuta de los que consiguieron entrar. ¿En qué circunstancias están y qué puede hacer la policía? Hombre, pues nosotros identificarles, evidentemente filiarles, porque evidentemente luego no van a decir de qué país vienen, porque luego vienen muchos marroquíes, vienen muchos senegaleses, vienen muchos de Mali, vienen muchos, es decir, acreditar la afiliación, ver si hay acuerdo de extradición y aplicar la ley de extranjería, Javier. Si es que es muy simple. Yo siempre digo que las leyes están para cumplirse, no para asaltárselas quien corresponda sistemáticamente. Por tanto, lo que hay que hacer es aplicar al día de extranjería y un inmigrante ilegal, que sí que es cierto que viene a buscarse la vida, pero que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, habrá que hacer lo que haya que hacer para que evidentemente en primera instancia retornarle. Porque fíjese usted, Javier, es muy grave que lo que vivimos en aquellos días en Ceuta, nunca hasta entonces habíamos visto la colaboración de la policía marroquí abriendo las puertas y dejándoles pasar. Nunca hemos visto que acudiesen a llevar autobuses a los colegios engañados a los niños para que fuesen a ver un partido con Ronaldo o quien corresponda. Nunca hemos visto utilizar tal cantidad de niños y familiares para que fuesen a Ceuta o a invadir Ceuta o a pasear por Ceuta. Nunca. Y sin embargo no ha habido ninguna condena ni por parte nuestra ni por parte de Europa al respecto de esta utilización. Y sí que hay tratados internacionales en los cuales evidentemente dice que hay que proteger a los niños. Pero en primer lugar, en primera instancia, hay que hacer todas las medidas posibles de reagrupación familiar para que esos niños vuelvan con sus padres y sean educados con sus padres. Porque mire, Javier, aquí se nos llena la boca, o se les llena la boca a algunos, con que el bien jurídico a proteger máximo es los niños y los derechos de los niños. Bien, estoy de acuerdo. Siempre y cuando sea aplicable a todos los niños y sea aplicable de igual manera. Y vemos sistemáticamente que cuando sea, según quien sea, se aplica o no se aplica en virtud de quien sea o quien corresponda. Por tanto, yo digo que hay que legislar, hay que darnos protocolos, hay que tener claro que es una frontera. Y que, ojo, Javier, estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Que sabemos que hubo unos integristas que saltaron la valla esos días durante el tiempo que estuvo abierta o que se colaron esta gente por Ceuta. Que sabemos que estaban monitorizados por la policía marroquí y se les perdieron de vista. Y nadie ha vuelto a decir nada al respecto a estos integristas. Y que si nos queremos hay que querer primero a los españoles y proteger bien el territorio nacional para poder proteger a los que vengan de fuera. Ya digo, pero que las leyes, ante todo, hay que cumplirlas y hacer que se cumplan por parte de todos los estamentos oficiales. No solo nosotros, porque al final somos el eslabón más pequeño de la cadena. Y que si usted ha visto las imágenes o los espectadores han visto las imágenes, han visto que al final hay que quitarnos porque nos apedrean, porque nos parten huesos, porque nos producen hematomas y al final las bajas son nuestras, las bajas son de personas humanas que garantizamos la seguridad en la frontera. Y que desde luego hay que incrementar en número, como se hizo en Ceuta, ahora en Ceuta y Melilla. Y esto nos está haciendo. Un último detalle, don Alfredo. Fuentes policiales han confirmado que se ha detectado la venta de DNIs falsos, de carnets de identidad falsos en Ceuta y en Melilla, para que estos inmigrantes puedan viajar a la península. ¿Qué sabemos de esto? Se está investigando por parte de los compañeros de documentación y por parte de los compañeros de extranjería y fronteras. Evidentemente hay que mirar a ver si se están haciendo en territorio nacional o en territorio marroquí. Es decir, a ver si vienen con ellos. Porque fíjese, queda tu curioso, en la gran escalada de pateras que hubo a las Islas Canarias, casualmente muchos venían con pasaporte y muchos expedieron el mismo día. Es decir, que alguien hacía los pasaportes para que esta gente viniese el mismo día. Quiero pensar que eran pasaportes de curso legal. No lo sé. Le digo que lo quiero pensar porque imagino que los compañeros al verlos así lo comprobarían. Pero con respecto a lo que usted dice, si alguien se está enriqueciendo con el tráfico de seres humanos, si alguien, además de las mafias que hemos denunciado sistemáticamente y que hay que intervenir a actuar contra ellas, cuando había cerca de 3.000 páginas de mafias en Internet para poder traer a gente, y ahora se aprovechan de esta falsificación documental para que esta gente figure como cuando menos, hasta que se localice el documento nacional de identidad ilegal de forma legal, esto es muy grave, Javier. Es decir, ya no solo hay mafias que traen gente y se enriquecen a costa del sufrimiento de esta gente, sino que encima le está documentando, sacándoles el poco dinero que puedan tener para enriquecerse mayormente ellos. Ya digo, es algo que están de momento investigando los compañeros, sé que muy vehementemente lo están haciendo porque evidentemente hablamos de algo muy grave, y que desde luego, si le he dicho que si se infiltraron, se metieron, se introdujeron en España unos radicales monitorizados por la policía marroquí, y ahora mismo no saben dónde están, que se les perdió, imagínese usted con alguien que está documentado falsamente, aunque sea un documento de identidad falso, realizado ya digo en España o en Marruecos, no lo sé, estamos en ello. Por eso digo que no deja de ser peligroso, y eso sí, cualquiera que se enterase de esto, cualquiera que se enterase de un documento, dónde se hace, cómo se hace, quién los vende o quién los comercializa, desde luego que nos lo diga Policía y Guardia Civil, pues somos los primeros interesados en que esto no se produzca y de tener a este listo delincuente, que desde luego se enriquece una vez más con el pesar o la pena de esta gente que busca una mejor vida. Don Alfredo Perediguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A usted voy a llamarme, le doy una razón muy fuerte, buenas noches. Don Enrique, ¿cómo lo ves?